Enfurecido conmigo porque no pueden prosperar Con la mierda que hablan lo que hacen en mi ego Al sacar a la luz y de acción Rumbo a lo que me en un avión volando por diferente nación Facturando miles y lo mío como suyo no es actuación Oh, oh no, le digo adiós a la pobreza, bienvenida a la riqueza, riqueza Y envidiosos la vencen la vida que ustedes deciden What up everybody, it's your boy Samini Cascio Right here, right now, man, with Leyenda Natural Music Cael, coming out January 1st, man Be on the lookout for it, it's gonna be hot Nini Smalls as a video vixen, you guys already know who it is We got our boy Denton, Beza After you guys, man, thanks for all the love and support January 1st, subscribe to my YouTube channel to be on the lookout for it I'm Simone de Castro, peace Hey, you guys want to hug them? Aw, how cute Oh my Oh my Oh my Oh my Hey, you guys want to hug them? I'm coming to cops Pigs, I smell big Simone de Castro, Beza Amiga, yo te confieso, que te quiero a mi lado, en el momento Inadecuado Quiero que sepas tu mi amor, que ya no lo puedo ocultar Que hace mucho tiempo esto te he querido expresar Tanto tiempo que, esto te he querido confesar No, no, no Okay Let's go, Bro Jack Welcome a awesome workout Hey Na 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 Mi intención no es lastimarte Mi única intención es por siempre Día, 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 no levantaría Yo muriendo en agonía Así como viviendo en fantasía Y hasta hoy me he dado cuenta Que mi vida ya no es mía Mi reina, te imploro Si supieras mi amor, cuánto te adoro Quién te va a cuidar, quién te va a adorar Alguien que te amé como yo nunca vas a encontrar Tanto tiempo que eso te he querido confesar Ya no puedo más Prueba, quiero que seas mi reina